También el día sábado me llegaba información de lo que ocurre no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de las provincias, en este caso en Córdoba. Gregorio Hernández Maqueda es presidente de la coalición cívica ARI de la provincia de Córdoba. Está en línea de Canal C. Gracias, Gregorio, por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Un gusto estar con vos. ¿Vos estás planteando la necesidad de saber qué pasa también acá en la provincia? Si hay una situación de privilegios de algunos vacunados que no deberían haberlos sido. Sí, nosotros creemos que el gobierno tiene que dar explicaciones que a la fecha no las ha dado, porque al parecer, como el gobierno provincial, lógicamente ha administrado las vacunas que se han aplicado acá en la provincia de Córdoba. Y bueno, lo que nosotros revelamos fue la revelación que hizo el propio nieto de la tercera autoridad de la provincia, que es Oscar González, que con solo 28 años, el 6 de enero, esto es un mes antes de que se vacunara el propio gobernador, se aplicó la vacuna sin ser médico, sin ser enfermero, sin estar afectado directamente a la exposición en la lucha contra la pandemia, con lo cual, bueno, tenemos evidencia concreta de que esto ha ocurrido. No tenemos evidencia de cuál es la magnitud. Esas son las explicaciones que, si el ministro Cardoso compareciera públicamente, si el gobernador Schiaretti alguna vez diera alguna conferencia de prensa o siquiera una entrevista, lo podríamos saber, pero lamentablemente el hermetismo y el mutismo del gobernador y de sus ministros es total. La explicación que salió a dar o que salió a dar esta persona es que forma parte del COE, no es personal sanitario de los equipos de salud, pero forma parte o trabaja en el COE y en la instalación de distintas sedes del COE y que por ese motivo se vacunó. Sí, la información que nosotros tenemos es que en realidad trabaja en una suerte de municipalidad paralela que tiene montada el señor Oscar González en la ciudad de Villa Dolores, en la cual tiene a cargo a la señora Cristina Vidal, que fuera su candidata a intendenta contra la actual intendenta Gloria Pereira y que él tenía un puesto ahí en la agencia Córdoba Joven que recién, pocos meses antes de que se vacune, fue trasladado al COE o al Ministerio de Salud. Lo que está claro es que podrá ser legal, podrá estar acorde al reglamento que ellos mismos dictan, pero como tantas veces en la historia de nuestro país y también del mundo, muchas veces lo legal no es justo ni tampoco legítimo. Y está claro que cómo se ha aplicado y cómo se ha manejado el tema de las vacunas en Córdoba, todavía tenemos médicos de guardia que están en la primera línea de la exposición y de la posibilidad de contagiarse que no han recibido su vacuna, pero, repito, hace seis semanas este nieto del señor González ya está vacunado a pesar de que tiene 28 años. Sí, esta mañana hablábamos con el titular del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba que explicaba que cerca de un millar de profesionales de la salud, de médicos, todavía no han sido vacunados. Bueno, y a nivel nacional prácticamente la mitad del personal sanitario no ha recibido todavía la vacuna. ¿Crees que sería necesario blanquear, como va a pasar hoy a nivel nacional con la lista de los vacunados en el Posadas, en la provincia de Córdoba se debería transparentar, informar, explicar que todos tengamos acceso a quienes y por qué se vacunaron a una información más transparente, más clara? Fernando, si queremos vivir en una república, eso debería ser el ABC. Sí, si queremos vivir en un régimen autoritario o una dictadura como la de Cuba, como la de Venezuela, en las cuales oligarquías se quedan con los recursos, con los negocios y con los bienes más valiosos de la sociedad, bueno, en ese caso no tienen que dar ninguna explicación, no tienen que rendir cuentas, no tiene que haber publicidad de los actos de gobierno, pero si queremos vivir en una república se supone que somos todos ciudadanos en los cuales algunos por un tiempo determinado cumplen una función, pero en nombre del pueblo y no en nombre propio y en beneficio propio. Entonces, a ver, el escándalo de las vacunas, como todo en Argentina, mañana va a pasar cuando todos estemos vacunados. Lo que va a quedar es este sistema de privilegios que está enquistado en el Estado desde hace muchísimos años y que lamentablemente nos afecta a todos en todos los temas. Tuvo que venir una pandemia que se llevó más de 51.000 vidas en Argentina para que nos escandalicemos con el uso arbitrario y abusivo. Y quiero señalar esto, no hubiera podido producirse este escándalo sin las leyes de superpoderes que tanto el presidente Fernández como el gobernador Schiaretti se dictaron al comienzo de esta crisis invocando la emergencia pública. Cuando los gobiernos declaran las emergencias y se dan leyes de superpoderes, gobiernan sin límites, no le tienen miedo al control judicial porque posiblemente sus actos sean legales porque estén amparadas en estas leyes de superpoderes, con lo cual se garantiza la impunidad absoluta. Entonces tenemos que devolver la idea al pueblo de que la República de Separación de Poderes se tiene que subordinar a la ley y se tiene que subordinar también al Poder Judicial. Si no, el escándalo de las vacunas va a quedar más que eso. La última, Gregorio, es si ustedes van a iniciar alguna acción, alguna presentación, no sé si judicial o por lo menos parlamentaria en la legislatura de Córdoba, a los efectos de transparentar todo. Sí, en las próximas horas nuestra legisladora Cecilia Irasusta va a presentar primero un proyecto de ley para que los políticos sean los últimos en vacunarse y segundo un proyecto de resolución para citar al ministro Diego Cardoso a la legislatura para que dé explicaciones en cuanto a la posibilidad de presentar una denuncia penal por la posible comisión del delito de tráfico de influencias contra el legislador Oscar González. Todavía lo estamos analizando porque, como les digo, es posible que estén amparados legalmente en el acto de la vacunación del nieto de Oscar González, con lo cual lo estamos analizando, pero no lo descartamos. Gregorio, te agradezco como siempre la atención con Canal C. Un saludo. ¡Gracias!